Daddy Yankee publicará en abril del 2025 su primer libro, Villalón, háblame de eso. Bueno, ahí va el Daddy Yankee metiéndose al mundo de la literatura, el legendario reggaetonero puertorriqueño, ahora devenido en pastor, ¿verdad?, en evangélico. El Daddy Yankee pues lanzará en abril del 2025 su primer álbum, Ready, El Poder de Cambiar tu Historia, en el que contará muchas experiencias personales, testimonios de vida y lecciones que ha aprendido en su carrera, en su caminar terrenal. Vamos a verlo. Hey, familia, mira lo que me acaba de llegar. La primera copia física de mi libro, Ready, El Poder de Cambiar tu Historia, The Power to Change Your Story, va a estar en español y en inglés en libros, un libro donde comparto muchas vivencias personales, muchos testimonios de vida y muchas lecciones que he aprendido a través de mi caminar aquí en la tierra. Espero que sea de bendiciones para todos ustedes de parte de Cicleta Daddy Yankee, Raymond Ayala. Muchas bendiciones. ¿Estamos ready? Yo estoy ready. Let's go. Let's go. La imagen de Daddy Yankee está todavía fresca. Ahora hay que ver qué libro va a sonar más si este o el de Figueroa Goto. No, el de Figueroa Goto fue famoso aquí en Puerto Rico, pero Daddy Yankee. No, el libro de Figueroa tendrá más repercusión que cualquier libro que se tire en ese momento. Llévese de mí. No, que es que Daddy Yankee es una figura de Latinoamérica. Figueroa es de la isla. Ya todo el mundo sabe lo que hizo Daddy Yankee. Figueroa no. Ahora lo de Figueroa, lo de Figueroa es que viene por ahí. Figueroa va a meter más gente en medio. Claro. No, que Daddy Yankee, oye, lo que a la gente le interesaba, porque quién es que no sabe en el país que los militares están involucrados en narcotráfico. Wow, Figueroa. Descubriste el agua tibia, que los militares cogen dinero. Wow, Figueroa. La gente le interesaba más que Figueroa dijera a fulana, yo le di tanto. En la época que estamos, señores. Está comunicadora que habla de qué sé yo qué. Si Figueroa en su libro hubiera narrado cosas íntimas, fulana de tal, le compré una jipeta, le hice los senos, le hice aquello, le hice lo otro. Yo te aseguro a ti que eso sí fue un escándalo. Pero Jay dijo en el libro que no iba a hablar de eso, que es un caballero, que no tiene memoria, que esto y que lo otro y ya. Porque Figueroa no tiene nada nuevo que decir. Va a decir que llegó huyendo de Puerto Rico, que vino aquí quizás con ayuda de autoridades de ella misma de Puerto Rico, quizás que le dio dos pesos a algún policía corrupto. Llegó aquí, aquí instaló un entramado normal, una estructura criminal. O sea, ¿qué de nuevo hay? ¿Quién no conoce una historia parecida a la de Figueroa Agosto en la República Dominicana? Que luego de ahí la policía era que lo vaqueaba, que ya. Y sin embargo ahora con esta historia de Daddy Yankee lo que vamos a ver es cómo él ha ido cambiando, siendo él figura del género urbano, a lo que es hoy. Que es una persona ya tranquila, quitada de huyo, pero que sigue generando ya con su imagen y por su imagen y porque él es... Yo con el bolsillo de Daddy Yankee, atención, yo tuviera un podcast desde mi casa con el bolsillo de Daddy Yankee, enseñando literatura. Vamos a debatir hoy un podcast, un podcast. Vamos a hablar hoy de... Vamos a analizar la novela Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. No, pero que digo yo, yo, yo con ese bolsillo. Porque ya cuando uno está sano de bolsillo, y más él, que a mí me consta que ha tenido realmente un llamado divino, me parece que sí. No, no, Daddy Yankee está bien. Siempre está riendo, Daddy Yankee nunca está bravo, Daddy Yankee es quien. Digo, papi, para encima. No, él es reptiliano, Daddy Yankee no se pone bien. No, es más que siempre está riendo, siempre está ahí, digo, papi, para encima. Vamos para encima. ¿Cuánto años tiene, Daddy Yankee? Aquí como casi 60 años. No, no, no. ¿Cuánto años tiene, Daddy Yankee? Averiguar ahí en Google, claro, pasa. A ver, ayúdeme ahí. Tiene 50 y pico. Mi hermano, Daddy Yankee tiene nieto. Es que no lo parece lo que me tenía 40, como lo está. Daddy Yankee tiene nieto. Por eso, no, líder, pues yo soy un niño y prácticamente ya yo voy casi. Ya yo estoy en segunda, podríamos decir. No, 47 años. ¿Cuánto? 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 No, está mal. Daddy Yankee ya pasa de los 50. ¿Quién tiene nieto? Ah. Daddy Yankee pasa de los 50 años. Averigua eso bien. No, pero aquí está. No, no. Pasa de los 50 años. ¿Cuándo salió la gasolina en el 2004? Cuando salió la gasolina en el 2004. Y yo era de los que veía, por eso que te digo que no puede ser de casi 60, si es una persona que para mí oscila entre los 45, 50 años. No más de ahí. Porque es que yo recuerdo a Nicky Yan y Daddy Yankee, creo que era Los Cangri que le llamaban. Los Cangri. Que había una franela que a mí me gustaba mucho, que eran negras, que yo conocí, o sea, empecé a ver ese tipo de flow con ellos y después se lo vi a Romeo. La bicicleta chota. A Aventura, tú sabes. Y eso, yo lo recuerdo, hace fue en 2000 bajitos, ¿verdad? Sí, no, los 90. Los 90 era que ellos estaban en Los Cangri. Nicky Yan era un niño, o sea, Nicky Yan empezó bien joven. Exacto. Y ponte tú que empiecen con 17 años, por ejemplo, y lo hacen 24. Calculen. Nicky, Nicky, voy a dar ella, porque de acuerdo, te quedaría en quitar desde finales de los 80. ¿Me entiendes? Claro, por eso que te digo. Player o finales de los 80, principios de los 90 ya han quitado. Pero vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice mentirosos. De sus pegadas, de sus pegadas. Y vino, vino, vino con la gasolina ya en los 2000.